Isagen informó mediante este comunicado que nuevamente las compuertas del sistema de vertedero de la central hidroeléctrica Sogamoso se abrirán con el fin de mantener niveles estables del embalse Tupocoro. El nuevo vertimiento se hace según el comunicado porque el embalse se encuentra con su capacidad de almacenamiento agotada como consecuencia de aportes de la pasada época de lluvias. También se presentarán, según Isagen, vertimientos intermitentes de bajo caudal durante las próximas semanas. Es importante que la comunidad aguas abajo de la presa tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa La Tora. Estar muy atentos al incremento en el nivel del río Sogamoso. Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso. No descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a la orilla del río. Cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en los charcos y riberas. Movilizar el ganado y se movientes a partes altas y lejanas del río. Es probable que algunos cultivos se vean anegados por el aumento del nivel. Por último, Isagen recomienda a las comunidades a estar atentas a las informaciones de los consejos municipales de gestión del riesgo y a los organismos de atención de emergencias de su municipio.